¿Qué significa soñar con cemento? En este corto video te lo voy a explicar. Hola, mi nombre es Juan David Arbeláez de soñarsoñar.com y este canal de YouTube ha sido diseñado exclusivamente para interpretar tus sueños de manera gratuita. ¿Quieres que interpretemos un sueño que tuviste? Presta atención y te diremos cómo. Y aunque sueño extraño, soñar con cemento es algo que muchas personas experimentan. De hecho, revisando mis videos aquí en YouTube, veo que es uno de los significados que más buscan. ¿Cuál es el significado de soñar con cemento? Lo primero que debemos dejar claro, y lo explico en todos mis videos, es que me gusta interpretar sueños desde una posición psicológica. Esto es, creo que los sueños son mensajes de nuestro subconsciente que se nos manifiestan a través de imágenes y situaciones, que luego a nivel racional podemos aprovechar. Nuestro subconsciente se vale de imágenes y sensaciones para comunicarse con nuestra mente racional. Esa es la clave para interpretar lo que significa soñar con cemento. Así que preguntémonos, ¿para qué sirve el cemento? El cemento sirve para construir, para sentar bases, para reforzar y para contener. ¿Ves a dónde vamos? Soñar con cemento es una invitación subconsciente a reforzar algún aspecto de tu vida, a mejorar tu voluntad, a hacerte fuerte, a contener esa parte negativa, a no hacerle caso a chismes y críticas y a construirte, construir tu camino, cimentar mejor tu vida. El cemento es símbolo de crecimiento y tu subconsciente sabe que este es un momento perfecto para crecer y crecer en grande. ¿Qué área de tu vida necesitas reforzar? ¿Qué área de tu vida necesitas contener? Eso es lo que este sueño te quiere decir y si lo aprovechas, te sorprenderás. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y déjanos en los comentarios una corta descripción, mientras más corta mejor, del sueño que quieres que interpretemos para ti. Nosotros lo revisaremos y te lo explicaremos completamente gratis. Nos vemos pronto y a soñar en grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!